Es la vida arrebatada por estructuras delictivas de la agente policial Wendy Yamilet Alfaro Mena. Una misa oficiada en la Catedral de Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz, en la que participaron altas autoridades de seguridad pública y la embajadora de Estados Unidos. Son momentos bien difíciles para las mujeres de El Salvador y en solidaridad para las mujeres americanas que estamos aquí diciendo presente con ustedes. Y al igual que otros efectivos de nuestra institución, a quienes les han cortado la vida, eran elementos realmente significativos para nuestro pueblo. Transitaron sobre las principales calles de Zacatecoluca para rendir tributo a la agente policial asesinada el pasado lunes, cuando se disponía a comprar tortillas para la cena familiar. Un ataque que ha indignado a la sociedad y especialmente a la corporación policial. Consideramos entonces este golpe que nos han dado como un golpe contra la mujer. No solamente la mujer de la institución, sino de todo El Salvador. Y como tal debe despertar también la lucha de todas las mujeres de El Salvador. La agente policial deja a su hijo de un año de edad y el vacío entre familiares y compañeros de trabajo de la Delegación Sur de San Salvador, donde estaba destacada. Esta se convierte en la primera mujer policía asesinada por las estructuras delictivas, que están amenazando constantemente a elementos de la corporación policial. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.